Las exportaciones de quinoa han sobrepasado la exportación del año anterior. El año 2016 Bolivia exportó 29.000 toneladas de quinoa al exterior, a sus diferentes mercados. El 2017 llegamos a exportar 31.500 toneladas, un incremento en las exportaciones de quinoa. De acuerdo al director del Centro Internacional de la Quinoa, Edgar Solís, el 2017 las exportaciones de quinoa alcanzaron las 31.000 toneladas, mayor en comparación al 2016. El precio de la tonelada de quinoa también se incrementó llegando a los 2.600 dólares. Vemos con mucha expectativa porque esta gestión nos acompañó el comportamiento climatológico, principalmente la presencia de lluvias en el altiplano. Ha permitido que la producción de quinoa podamos garantizar y estamos seguros de que vamos a incrementar la producción de quinoa durante la gestión 2018. México sería uno de los nuevos países interesados en la adquisición de la quinoa boliviana. Con China aún se coordina aspectos técnicos para la exportación del grano de oro. Tenemos el mercado de la China, tenemos el mercado de México, nuestras autoridades están viajando a cada dos semanas justamente para poder visitar estos países y poder negociar este tema de lo que es la compra o la exportación de la quinoa principalmente. Recordemos que la producción anual de quinoa alcanza las 68.000 toneladas en Bolivia. La demanda nacional supera las 15.000 toneladas, el resto es exportado a Alemania, Francia, Países Bajos, España, Estados Unidos y países asiáticos.